¿Puede un museo aplacar las críticas ante Europa, el auge de los populismos o evitar más Brexit? Los fundadores de la Casa de la Historia Europea, que este sábado se inaugura en Bruselas, creen que pueden influir en un debate de los ciudadanos desde una perspectiva diversificada. La idea partió hace diez años de un expresidente del Parlamento Europeo, que cree que ahora el proyecto se justifica más que nunca. No hay que luchar más los unos contra los otros. En un futuro necesitamos una Europa pacífica, unida en la diversidad. Y esta casa muestra esto, que los europeos debemos permanecer unidos y espero que ese sea el principal mensaje que reciba la gente de esta casa. Desde mitos y descubrimientos hasta el caos y la cohesión del siglo XX, la Casa de la Historia Europea transportará al visitante en un viaje por la senda de la historia del continente, confrontándolo ante su futuro. Más de un millón de obras de 300 museos europeos con explicaciones disponibles en 24 horas. El proyecto del Museo y las obras de reforma del edificio supuso un coste de 56 millones de euros, a los que se sumarán en el futuro dos millones por año para su gestión, que se repartirán entre los presupuestos del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. De las seis plantas que forman el edificio, las dos primeras estarán destinadas a exposiciones temporales, desde interacciones a reuniones culturales. El museo, con entrada gratuita y abierto los siete días de la semana, fue una antigua clínica dental para niños y recursos.